Como gobierno regional, una vez más muy contentos, estas son las iniciativas que efectivamente llegan directamente a la comunidad. Cuando hablamos de un gobierno regional que vuelva su mirada a la gente, tiene que ver precisamente con iniciativas de este tipo, donde el beneficio final va a esas familias que más lo requieren. Hoy día la posibilidad de trasladarse de manera segura, de manera cómoda, pero por sobre todo digna también, facilita sin duda además la participación en los propios procesos de rehabilitación, en los procesos terapéuticos, que son fundamentales. Hay que hacer un reconocimiento al trabajo que se realiza desde Rehabilita al Club de Leones, que han estado comprometidos con esta causa también y que de manera permanente vienen a aportarnos con salud, con cuidado a nuestra región. Por lo tanto, esto no es más que una devuelta de mano frente a una tremenda labor social que ellos realizan.